Muy lejos, ya quedaste registrada como candidata, oficialmente. Ya quedaste registradas como candidatas, así hemos quedado. Muy bien, ¿y qué sigue? ¿Qué viene después de esto? Pues mira, vamos a esperar esta semana, el 3 de marzo, tenemos la consulta indicativa de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde los militantes de Acción Nacional van a poder ejercer ellos su voto para poder decidir quién quieren que los represente en esta contienda 2024. Hoy se dice que ya está pactado o que ya está arreglado que los tres diputados de la bancada repitan o sean para la reelección, pero hay gente como tú que busca una candidatura, ¿no es eso un poco, no satura al ambiente político? Fíjate que no, aquí está, prueba de ello, que tenemos nuestro registro, donde hemos caminado, hemos platicado con la militancia, los hemos escuchado, y donde, bueno, el 3 de marzo, primeramente Dios, ellos son los que van a decidir y pues a trabajar en esta semana. Exaltación, González. ¿Van a poder hacer pre-campaña? ¿Qué va a suceder en esta semana? No, ahorita no podemos hacer ninguna pre-campaña, nada más acercarnos con la militancia y ya pues invitarlos, ¿no? Más que todo a que vivan esta consulta indicativa de manera democrática, donde ellos pueden decidir el 3 de marzo. Y pues qué decirles, aquí llevo ahora sí que una gran amiga, una gran compañera de fórmula, Alecita, para nosotros Alejarina Rodríguez, y muy contenta y orgullosa. Así es, estamos dispuestos a entrarle con todo, a trabajar para convencer a la militancia del segundo distrito, pues esto va a ser de mucho trabajo y de mucho esfuerzo que hemos venido haciendo durante muchos años, ¿verdad? Esperando que nos favorezca la fiesta democrática y pues a darle. De baja post. De baja post.